hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les mando un abrazo psicológico muy grande así como lo dice hola soy germán bueno en este vídeo tutorial les voy a enseñar una manera de cómo corregir o cómo quitar solucionar el código de error que aparece en windows 10 cuando queremos actualizar a windows 10 que aparece en unos códigos que dicen 802 440 12 bueno lo que debemos hacer primero que nada vamos de una vez a lo que venimos este vamos a inicio vamos a equipo o mi pc y buscamos nuestro disco local donde tenemos grabado nuestro programa y luego vamos a una carpeta que dice windows verdad y luego buscamos una carpeta que dice software distribución por la letra s recuerda que esto está ordenado por orden alfabético y luego esté en esta carpeta nos van a aparecer una serie de datos lo cual es datos carpetas los cuales debemos eliminar absolutamente todos eliminamos todos 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 los que aparecen aquí pues lo seleccionamos le damos acá en eliminar y listo bueno el segundo paso que debemos hacer para eliminar o solucionar este problema es bueno cerrando aquí y este vamos a inicio nuevamente en panel de control y acá en la opción donde dice el sistema y seguridad le vamos a dar clic y luego este vamos a la opción que dice windows update verdad acá en windows update nos va a aparecer algo así en mi casa aparece así porque en mi casa aparece así como están viendo acá porque yo uso windows 7 pero a usted le va a aparecer así un error así como este bueno luego de ello para corregir este error vamos al tercer paso el cual este consiste en abrir acá inicio y buscamos acá en la parte del buscador buscamos las palabras que dice cmd y nos va a aparecer este este esta ventanita y éste le vamos a dar clic derecho y lo vamos a ejecutar como administrador yo lo voy a ejecutar como administrador y le vamos a dar que sí ok tiene que hacer con administrador para evitar problemas bueno luego de hacer eso vamos a colocar las siguientes palabras o letras las cuales se las voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes no tengan que estar viendo pausando el vídeo ni nada yo se lo voy a dejar en la descripción del vídeo estas palabras que dice un dante acá nada y bueno acá le vamos a dar enter y posiblemente allí deberíamos deberíamos ir a donde vamos a descargar las actualizaciones o en windows update y nos tiene que aparecer de esta manera así como lo están viendo acá que va a empezar a descargar el windows 10 bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo